Chicos, buenos días, día 2. ¿Estás preparado, tropa? Buenos días, comiendo salchichas gordas por la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Estás preparado? No, nos estamos preparando, ¿verdad? Todavía. Eso es, 4, 4 y media pasadas de la mañana. Y bueno, ya visteis en el anterior vídeo cómo se las gastan aquí los peces. Que sí, que hay muchos peces, peces muy grandes y demás. Pero cuando los peces no quieren comer, no quieren comer. Da igual el sitio del mundo donde estés. ¿Qué? Que ya comemos nosotros. Sí, la verdad que sí, que nos estamos poniendo a la guata. ¿Eh, Teo? ¿Qué tiene que decir la comida? Yo me daba miedo que no con la comida. No me vas por el gordo. Me has aburrido por la múltipla y más, ¿eh? ¡Oh! Sí, la verdad es que nosotros nos estamos hinchando. Pero de eso se trata también. De comer, disfrutarlo, pasarlo bien. Que esta experiencia no es solo aventura en sí, sino también un poquito de confort y de disfrutar un poquito de la gastronomía brasileña. Pues eso, lo que os decía, que los peces están duros, están duros. El río está muy alto. Los peces están muy parados, el agua fría de lluvia, con lo cual nos tocará buscarlos como sea. Empezaremos por la mañana buscándolo un poquito por arriba, en superficie. Y si vemos que nada, conforme se levante un poquito de sol, ya nos toca bajarnos. Así que nada, chicos, vamos a pegar un bocadito, a ver qué nos han preparado para desallenar, porque estoy viendo buenas cositas. Y luego ya nos vamos, hoy saldremos un poquito más pronto. Perdón. Hoy saldremos un poco más pronto, porque ayer perdimos como 10 o 15 minutos, que son muy buenos. Así que hoy saldremos un poquito más pronto para estar a la hora correcta en el sitio correcto. Nada, comemos algo y ya nos vamos. Vale, ya hemos llegado al primer punto de pesca. Esta vez nos hemos subido río arriba, hemos estado como 15 o 20 minutos navegando. Y es una zona que no estuvimos ayer, ¿no? No llegamos aquí. Estuvimos cerca. Antes estuvimos perto de aquí. Más de aquí no sé qué vamos. Más de abajo. Sí, no hemos estado tan arriba. Así que nada, vamos a probar, que hoy tiene pinta, mirad. Yo lo huelo, ¿eh? Yo huelo un 10, 12 kilos. ¿Tú qué dices, Leandro? ¿10, 12 kilos? ¿Esto es serano? ¡Uh! Está un serío ahí. Bueno, vamos al lío. Ayer acabamos bien el día con una de 7 kilos. Lástima que no se pudiera ver por el tema de que era de noche. Pero hoy tengo buenas vibras. Hoy se va a dar bien. Hoy vamos a sacar un bicharracito. Vamos allá. A ver qué tal se da esta parte del río. Hemos subido bastante. Y lo importante es que no llueva, ¿no, Leandro? Lo importante es que no llueva. ¿Qué no llueva? No. En la punta, ¿eh? Es porque se mete para abajo. A ver para la corriente. ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Grábalo! Chicos, hay un cocodrilo. Bueno, un caimán. Creo que no lo podéis apreciar. Parece un tronco ahí. Lo tenemos justo aquí detrás. Miradlo ahí. Está justamente ahí delante. ¡Qué camuflado está! Mirad, 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 mirad. No sé si lo podéis apreciar. Lo voy a ampliar. Miradlo. ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Vamos a la caucía? ¡Sí, muy bien! Está bien ahí. Sí, el bicho, el jeito, ¿eh? ¿Qué? Esta capa rica, sí. Sí. ¿Habéis visto, chicos? Esto es el Amazonas. Vamos a ir a picar una laguna a las mangas. Vamos a ir a picar una laguna a las mangas. ¡Ah! 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 Vamos, un pececito ya decente ya, por fin, aquí está el primero del día, decente, llegamos toda la mañana con apenas un par de picaditas, de traídas pequeñas, y estamos en una laguna aquí al lado, muy similar a esta, donde yo estaba pensando, aquí tiene que salir un buen bicho, no ha salido allí, pero ha salido aquí, y aquí está, mirad, mirad qué hermosa, dos kilos, dos kilos y algo tiene, mirad qué boca tiene, a ver que lo enseñe, mirad, esta boca prehistórica, esto tiene una fuerza que lo podéis ni imaginar, bueno, tanta es la fuerza que mirad esto. Primero el señuelo, me ha partido lo que es la arandela, arandela afuera, y le hemos quitado ahora mismo lo que es el triple, mirad, son brutos, son brutos estos peces, son muy, muy, muy brutos, la verdad es que son una puta pasada, como pican, como atacan en superficie, es increíble. Y a mí lo que más me fascina de todo es eso, es su aspecto prehistórico que tiene, la cola, mirad el tamaño de la cola en proporción al cuerpo, es increíble, eso le da una potencia a la hora de atacar, en superficie, pero brutal, pega unas arrancadas desde abajo hacia arriba, vamos, de locos. Y la aleta superior, Alfonso, ¿por qué la tienen tan grande, o sea, tan así? Esa aleta superior, ¿lo sabes, Eduardo? ¿Por qué será? Es un pez, pregúntale aquí al experto. Al guía, vamos a preguntar al guía. ¿Vosotros sabéis por qué le tenía esta aleta aquí tan grande, así tan larga? Yo a conocer, ¿sabéis? Bueno, lo buscaremos, lo buscaremos a ver. Es un pez de río, me imagino que se encuentra pegado al fondo. Sí. Nada, vamos a soltarlo, y a ver si cogemos a la mamá o al papá de este. El que enganchaste ayer, cuando no había luz, era tres veces este. Sí, era tres veces este. Bueno, chicos, vamos a soltar a la bestia, a la mini bestia. Venga, amigo, gracias, vete. Ahí se va para abajo. Vamos, vamos, a por el grande ahora. Mira, chicos, el Hacker en el Amazonas. Hemos puesto en un color glow, que cuando hay poca luz brilla bastante. Como aquí las aguas son bastante oscuras, vamos a pescar a unos 4, 5, 6 metros. Pues, a ver si nos da algún resultado. ¡Au, ya, gente! Venga. Chicos, sin la cervecita, no pican. No, es pequeña. ¡Pequeña! Pequeñaja, pequeñaja. ¡Opa! 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 Hola, que venga tu madre, dile. Ve y chívate, dile a tu madre. Oye, que me han tratado mal, me han pescado, me han metido un anzuelo en la boca. Ve a decirle algo, dile a tu madre que venga, venga. ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Se lo estaba llevando! Era bueno, ¿eh? Era bueno. Pero, pero era muy bueno, ¿eh? O sea, conforme ha caído, se lo estaba llevando para allá, tío. Se lo estaba llevando. ¡Eita porra! Le lanzaba aquí y se ha ido corriendo, pero a toda leche para allá. Mira cómo me ha dejado el hacker. Nada, vamos a tener que poner otro. Pobre. ¡Ja! Mirad, chicos, hemos parado aquí un momentito. Ayer no, bueno, espera, voy a pasar a este lado. Ayer no se dio para ver porque estaba todo muy oscuro, pero hice el lance justamente entre los dos palos y fue donde salió el bicharraco de siete kilos. Vamos a hacer un par de lances aquí, a ver si quiere comer al mismo. No creemos porque ellos son listos y ahora mismo no creo que quiera comer, pero por intentar lo que no sea. Pues ven casi ahí. Un poco hay más en la frente. Fue un poquito, un poquito más adelante donde he lanzado, donde comió. Hice el lance de ahí a medio de los dos palos, pero no tardo mucho en comer. ¡Mira, mira! ¡Mira! No, este es pequeño. Este es pequeño. Este es pequeño. Pero, ¡qué casualidad, eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Mira! Bueno, más que un superfluke. ¡Qué susto! Ya está, una traída pequeñita. Bueno, chicos, pues ya habéis visto, un día que no empieza demasiado bien. Hemos sacado un pez decente, pero para lo que hay aquí, es pequeño, la verdad, debería haber salido alguno más grande. Pero ya sabéis cómo es la pesca. Como siempre digo, cuando los peces no quieren comer, no quieren comer y ya está. Da igual dónde estés. En el Amazonas, aquí, en donde sea. Hay veces que, esto pasa mucho, en el norte del Amazonas, donde se pesca el tucunareasú, cuando hay lluvias y sube muy rápido el nivel, se llama repiquete, ¿vale? Cambia el pH del agua y el pez no come nada. Se cierra la boca y no hay manera de hacerlos comer. Sin embargo, cuando baja el río, que ya se estabiliza un poco, eso es una locura. Pues lo mismo está pasando aquí. Está muy alto, los peces están fríos, agua fría de lluvia y están muy parados. Así que nos toca intentarlo, 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 hasta lograr dar con ellos. Porque tenemos que coger una ventanita de actividad, que quieran comer. A ver si no llueve a mediodía. Sí, si no llueve a mediodía, pues puede ser que esta tarde sea buena. Así que nada, vamos a descansar un poquito, cargar baterías, porque las tengo completamente descargadas. Y esta tarde lo daremos todo otra vez. Vamos allá chicos, round 2 del día 2. A ver qué nos depara la tarde. Ayer la tarde, bueno, la noche mejor dicho, nos dio una sorpresa. A ver si hoy lo podemos coger un poquito antes, un buen pez. Y así lo veis y bueno, podéis ver un poquito la acción de pesca. Porque como os comento, el pez de ayer, lástima que saliera tan tarde. Pero bueno, vamos allá. Tenemos la barquita ahí preparada, falta que venga Alfonso. Nuestro guía Leandro ahí. Leandro, vamos a por el 10 kilos, 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos. Vamos a por ellos. Nada, falta Alfonso. Se viene, nos montamos y arrancamos. ¿Dónde? ¿Allí? Se ha quedado buena tarde para sacar un monstruo, va. ¡Guau! ¡Plop! Ese tiene carpín, bueno, no tiene carpín, tiene hierba. ¿El qué? Es que esa esa tiene carpín. ¡Uh! ¡Muy bien! No, pero sí, 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 sí que sí. Pero, pero está, está atorada. Ah, se ha, se ha, se ha, se ha escapado. No, 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 no. Sí, sí, se ha escapado, se ha escapado. Escapo. ¿Notaste bien el pez? Sí, 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 sí. Estaba cabeceando bien. Igual será ahí. Vamos a ver. Está, está, toro a toro. ¡Bah! Ahora sí. ¡No! 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 La arregla BGFA. No te... ¡No! No te... No te preguntes a René. El René está contra 13, René. Sí, pues tiene que estar ahí. ¿Cómo se me ha escapado ese pez, tío? No te veo nada. Está dentro. El René sabe un lugar que se instala. ¿Cómo se me ha escapado ese pez? Ah, sí. Dele. No. ¿Cómo se me ha escapado ese pez, tío? Era bueno, ¿eh, Alfonso? Bueno, si están picando, a ver. Nota el peso ahí. A ver si vuelve a repetir. No, no es el mismo, creo. No, no es el mismo. No es el mismo. Este no es el mismo. No es el mismo. Mira qué color. Qué bonito. Mira. Vamos a grabar una toma. Bonita. Chicos, mirad esto. Mirad qué color más pronunciado tiene esta traira. Qué bonito. A ver si lo podéis ver. Mirad. Qué color es. Bonita, ¿eh? Y es que raya tiene en el medio. Bien marcada. Como siempre, una buena mandíbula. Vamos a desanzularla. Mirad. Esta no es la de antes, la que nos ha picado antes, pero bueno. Vale. Hasta luego, compañera. Se fue. Vamos a por la madre de esa. La que viene para acá. Sí, sí. Lo difícil, difícil que... ¿Quién tiene miedo, mujer? ¿Qué? Aquí no es una asa. ¿Qué es esta? Una partida. Una partida. Espera. Una bitela. Una partida. ¿Qué da, mamá? Una partida. Posa vida, meu. Qué paga. Qué paga. Llevar a la gente, pues eso. Un tour de cuatro días de feces salvaje. Luego cuatro días de lagos privados en Bangkok. De lagos privados buenos, ¿sabes? Espera exclusivamente para nosotros. Sí. Luego aquí, ¿no? Sí, pero no es grande. Este no es grande. Este no es grande. No lo he estado enseguida. Que no era grande. ¿Traería? ¿Te traería? Traería. Sí, está en punto, sí. Madre mía. Mirad esto, chicos. Mirad cómo te lo ha cogido el señor. Es que lo ha reventado. Mirad esto, cómo está el D-Shot de Yamamoto. A ver si lo puedo saber. Vaya Yamamoto y Traeríao es mala combinación. Sí, ¿no? Siempre fueron mis mismos favoritos. Mira, no lo suelta, no lo suelta, mira. ¡Eh, suéltalo! Traeríao, venga, Traeríao. Mirad esto, cómo está el pobre D-Shot, chicos. Mirad cómo está el pobre D-Shot. No quieren, no quieren, no quieren, super-sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí. Por hablar. Clava, clava. No, no, no. No me ha dado tiempo. Sigue, 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 sigue. ¿Por hablar? Siga. Recoge rápida y tira otra vez. Por hablar. Más espacio. Caña más alta. Ahí. No, no ha acertado, no ha acertado. No ha acertado. Lanza a marcha. No. Madre mía. No lo he visto, he mapeado mirando para atrás. Pero por qué falláis hoy, por qué... No te lo he tocado, ya se va a clavar. ¿Qué? No ha clavado. O sea, cuando he clavado no estaba ya el peso. No lo he visto. No, no lo he visto. Está grabado, ¿no? Creo que sí, estaba así. Cuidado con la de la barca, eh. Mira, mira, mira. Vaya tarde, eh. Vaya tarde de locos. Estoy un poco frustrado. Hubiera sacado cuatro, cinco, seis peces buenísimos. Pero entre que me partieran, entre que no se han enganchado y demás, o sea, me voy frustrado. Porque así... Podría haber sido una tarde, pero increíble. Ya lo habéis visto. Picadas. Abajo. Arriba. Pero no había manera. No sé qué pasaba. No sé si me han echado mal de ojo. Pero esta tarde no era la mía. Yo digo, lo hemos tenido ahí para hacer una escabechina. Pero de esas buenas y no ha sido. Nada. Solo nos queda un día más aquí. En busca de ese trofeo tan ansiado. Ya sacamos uno, pero quiero que sea de día. Ver la picada bien y demás. Y quiero que lo veáis. Así que mañana nos queda el último cartucho. La última bala. Daremos todo lo que tengamos. O sea, meteremos... Haremos un olín. Todo ahí dentro. A ver si logramos conseguirlo. Conseguir un trofeo bueno y de día. Porque, joder, macho. Ya os digo que hoy ha sido un día de locos. Podríamos haberlo hecho muy bien. Y haber sido una tarde increíble. Pero las picadas no la... No hemos tenido esa pizca de suerte. Así que nada. Vamos a ducharnos. Voy a pasar todo el contenido al ordenador. Y mañana será otro día. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo. Dejarle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Que no cuesta nada. Y nos ayudáis muchísimo los creadores de contenido. Y que más, que más, que más. Y si tenéis alguna duda, me la podéis dejar aquí en los comentarios. Como siempre. Nada más. Yo me despido aquí. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos. Teclado. Y nos vemos. Teclado. Teclado. ¡Gracias!